Que orgulloso me siento de ser del pueblo Tuzantla Los invito guayas a dar una vuelta al pueblo Tuzantla Vamos, vamos, vamos Y con esta nos vamos hasta Tuzantla, compadre Con gusto vengo a cantarle a mi pueblito natal Con gusto vengo a cantarle a mi pueblito natal Por toda tierra caliente tienes fama de verdad Que orgulloso yo te canto Mi Tuzantla Michoacán Mi Tuzantla Michoacán Tienes mujeres bonitas, yo no lo voy a negar Tienes mujeres bonitas, yo no lo voy a negar No se diga mucho artista de talla internacional Por eso estoy orgulloso de ti lindo Tuzantla De ti lindo Tuzantla Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré Aunque yo me encuentre lejos de ti No me olvidaré Mi pueblito de Tuzantla Siempre te recordaré Mi pueblito de Tuzantla Siempre te recordaré Y sin embargo yo me voy, ya me despido Yo no meamientos de mi